Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas Nos encontramos en el juego del Pirata 2 amigos Vamos a intentarle en otros juegos amigos Ya estuvimos viendo que en las fresitas no nos dio premio Vamos a calarle aquí, vamos a tomar una sugerencia de los comentarios Que me pidieron aquí de jugar en Pirata 2 3 líneas por 4 amigos, 12 pesitos el tiro Vamos a ver que tal nos va, acompáñenme en este nuevo video Gracias a toda esa gente que se sigue suscribiendo al canal Y a la que ya está suscrita, gracias por tanto apoyo Aquí andamos a la orden, su amigo Moneditas Oficial A darle amigos, a ver que sale Esperemos poder llevarnos un buen premio Ya que últimamente nos ha ido un poco mal Pero esperemos y pues todo esto se componga amigos Vamos, vamos, hay que jugarle con ganas Con seguridad pues Ojo, no es recomendación como yo les he comentado Mis videos son meramente de puro entretenimiento amigos En ningún momento pues me gustaría que ustedes jugaran de la manera en la que yo lo hago Simplemente pues es un videito para que ustedes se entretengan Y aquí andamos a la orden, su amigo Moneditas Oficial Vamos a ver que tal Se pone con 500 pesitos de crédito amigos Y pues a darle, a darle Se me hace buena apuesta 12 pesitos el tiro 3 líneas por 4 Vamos a ver que sucede Lo recupera el tiro Vamos a ver que sucede Híjole, se fueron Con estos dos ganaba amigos Vamos a ver que sucede Échale, échale, ahí andan los cofrecitos Andan cerca amigos A ver si se acomoda el tercero Ahí está Por lo pronto nos da los barriles amigos Vamos a ver que tal se pone este bono Vamos, vamos Así puros de uno Estaría de lujo amigos Sé que nos tocara así puros de uno Mira Algo bien Ese estuvo bueno Nos dio el máximo Otro Otro Chécate amigos Ay si ya no Cuatro Híjole Híjole Aquí nos tiene que salir Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis El que nos toque amigos O nos toca un uno O nos saca amigos Dos Ni modo De igual manera nos llevamos buen premio amigos Chéquense nomás Nos llevamos este Principalmente Y cuatro de estos Cuatrocientos dieciséis Algo bien Seguimos jugando Ya recuperamos nuestro crédito de inicio Se puso bueno eh Se puso bueno ese bonus Echale, echale, vamos 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 por esos cofres Veinte, veinte Vámonos Ahí está Nos vuelve a dar Los barriles amigos Vamos a ver Qué tal se pone Y nos vamos a ir de la misma manera Uno Ándele Chéquate nomás Dos Vamos Vamos, vamos Puros de esos Un azulito Y para afuera amigos De igual manera Nos llevamos buen premio Nos llevamos Exactamente O más o menos Trescientos Trescientos doce pesos Amigos Algo bien Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos a ir de la misma manera 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 Vamos bien, vamos bien amigos Llevamos ingresados 600 pesitos Los cuales aún tenemos aquí en el crédito Y pues no vamos perdiendo amigos Vamos con ventaja Vamos a ver que más sale Esperemos poder llevarnos un buen premio El día de hoy A ver si nos tocan los cofrecitos Ese bonus También se pone bueno amigos 12 por 3 Vámonos Bueno no era por 3 Era una carta 3 Y si le ganamos Nos recupera el tiro amigos Ahí andan Ahí andan ya los cofrecitos cerca Y esperemos si no tarden en acomodarse amigos Ya le bajamos Ya le bajamos al crédito Híjole Con estos dos Nuevamente, amigos Eso, Tilín Vamos, vamos Ganamos, ganamos Ganamos Eso, vamos, vamos Híjole, se nos fueron los 40 pesitos, amigos Con todos ganamos, menos con La que elegí Y se fueron Y ganamos con todos, menos con esa Echale, échale, vamos, vamos Ese estuvo bueno Ándele, cómo no Ahí está Nos tocaron los cofresitos, amigos Me pongo nervioso porque aquí, pues, donde le piques Y si te sale ahí el esqueletillo, pues Adiós, adiós, adiós bonos Cinco Once Todos tenían premio, amigos Todos tenían premio Y nos Dieron 336 Los tres cofresitos Algo bien Ya nos recuperamos, amigos Seguimos jugando Ya me veía perdido La verdad La verdad, la verdad Me veía perdido, amigos Pero, pues, si nos Alcanzamos a recuperar Este Este Ah, pero este no lo cuenta Por ser premio mayor Nos agarró a estos dos Ah, pero este no lo cuenta ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Nos vuelven los barrilitos! ¡Vamos a ver qué tal se pone! Esperemos poder llevarnos algo bien Ahora vamos a ir con el botón de allá Los que ya han jugado este bonus Saben de que te da la opción Jugarle con el 1 o con el 9 Y ahorita le estuve jugando con el 9 Nos vamos a ir ahora con el 1 Que aunque nos está dando puros chicos Puros chicos nos está dando amigos Andere como no A ver vamonos uno con el 9 Otro, otro con el 9 Y para afuera amigos 5 y 1 Nos da un total de 116 pesitos Muy buenos Ya nos recuperamos amigos Vamos con 620 No sé si finalizar el video Que hacer pero Pues si estaría bueno Brincarnos al siguiente video Y no irnos con pérdida A ver si podemos recuperar los 600 nuevamente Música ¡Gracias! Ese estuvo bueno Vámonos, vámonos ¿Cómo no? Sin miedo, sin miedo ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! Nos vuelve a dar los barrilitos amigos Ahora vamos a ir con la línea 9 Con el botón 9 pues Un verdecito Otro verdecito Nuevamente nos da un verde Cuatro verdes ya amigos Y ya no nos dio nada ¡Para afuera! ¡Vámonos! 48 pesitos, muy buenos Seguimos jugando Ándele, con ese Ya con ese recuperamos amigos Y aquí finalizo el video No lo voy a jugar más Porque así me voy a ir hasta abajo Voy a llegar a los 400 Y pues así no ganamos No perdimos Pero Pues pasamos un buen rato amigos Vamos a ver qué sale Me voy contento Porque jugué Y no perdí Vamos a ver qué sale En el próximo video Gracias por tanto apoyo Vamos a intentar Con otros juegos Diferentes amigos Porque las fresitas Están muy ajustadas Probablemente es el juego En que todos jugamos Y pues obviamente Pues está un poco Más restringido Estos juegos Casi nadie los agarra Pero pues vamos a ver Qué tal se pone El próximo video Espero que se encuentren muy bien Un saludo muy especial De parte de su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos a la orden amigos Gracias por tanto apoyo Suscríbanse al canal Activen la campanita Y les estará llegando La notificación Para que ustedes No se pierdan Ninguno De mis videos Chao No voy a cobrar Porque me voy a ir Con los mismos 600 pesos Al próximo video No se pierdan 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 No se pierdan